Debo decir, mi querido Jorge Krasovsky, bienvenido a este día. Muchas gracias. Que he escuchado a un sinfín de personas que siempre se quejan que sudan mucho por las axilas y que se les mancha la ropa, o que sudan mucho de las manos y que ni siquiera pueden saludar. Sí, así es. Ese es algo que es un problema muy grande para muchas personas. Y tú traes una solución, no lo puedo creer. Así es. Muy buenos días, Tala. Muchas gracias. Qué gusto que estés en la sección también. Gracias, gracias. Bueno, vamos a platicar de un tema que es muy común que se llama hiperhidrosis. ¿Qué quiere decir hiperhidrosis? Aumento de la sudoración. Aunque no lo crean, es un tema mucho más común y delicado de lo que se pueden imaginar. Aproximadamente el 2% de la población, que es muchísimo, puede padecer este problema. ¿Y qué quiere decir? Un aumento de la cantidad de sudor que se produce en las manos, en los pies, en la cara, en el cuello, en las axilas, en el pubis. Pero principalmente manos y axilas. Ajá, que es lo más evidente o el que está más en contacto, ¿no? Correcto. Son los dos lugares más evidentes. Pero ¿por qué es un problema social? La persona que suda mucho de las manos, cuando sabe que tiene que saludar a alguien, eso le causa todavía más ansiedad y aumenta la sudoración. E inseguridad también. Te vuelves quizá una persona aislada, ¿no? Eso pasa. Dejan de ir a eventos sociales, dejan de ir a reuniones, no quieren ir a lugares donde saben que tienen que saludar. ¿Por qué? Porque no saben que hay una solución. Sobre todo porque además si te sudan las manos es como una señal de que estás nervioso. Es una de las causas. Ya no quiere la gente hacerlo y tienen toda la razón. Así es. Pero ¿cuál es la solución? Y puede haber muchas causas. Puede haber causas primarias que puede ser la ansiedad y puede haber otras secundarias que son menos comunes como son medicamentos. Claro. Pero ¿cuál es la mejor opción que tenemos hoy en día? Todas las glándulas sudoríparas de nuestra mano y de la axila y de todo el cuerpo tienen un pequeño músculo. Ese musculito, hagan de cuenta que es una bolsita y el músculo aprieta la bolsita y sale el sudor. Entonces lo que hacemos es utilizamos un tratamiento que bloquee ese músculo para que el sudor no salga. Y ya saben cuál es la toxina botulínica. La misma que utilizamos para que no se muevan los músculos de la cara. Exactamente. El eSport, que es lo que utilizamos para que no se muevan los músculos de la cara, lo ponemos en manos. Así como lo están viendo en su pantalla, vamos poniendo puntitos en toda la mano. También lo ponemos en los dedos porque no nada más suda la palma de las manos. Claro. También sudan los dedos, también la axila, etcétera. Oye, Doc, ¿y esto es recomendado para hombres y mujeres? Esto es recomendado hombres y mujeres a cualquier edad. Vale la pena comentar que la hiperhidrosis, el aumento de sudoración, es más común en jovencitos. Era lo que yo te iba a decir porque yo lo padecí cuando era chavita y mi mamá me llevó, me lo aplicaron y ya después ya no tuve. O sea, ¿puede ser también para nosotros las mujeres un tema hormonal? Puede ser un tema hormonal, por supuesto. Y a partir de los 16 años puede ser un buen momento que es donde más o menos empiezan a sudar. Y sobre todo que ayudan a tener una juventud o una adolescencia más tranquila. Porque imagínate el daño que puedes causar en un chavito o una chavita que se quiere aislar y quiere estar lejos porque tiene ese problema de axilas o de manos sudorosas. Totalmente. Y ahí le vas resolviendo el problema y se vuelve gente más sociable. Exacto. Pero dime una cosa, ¿no se paralizan los músculos de las manos? Muy buena observación. Hay que tener cuidado porque estás poniendo toxina botulínica. A pesar de que la dosis es exacta para los pequeños músculos de la sudoración, hay que tener mucho cuidado en gente que tenga que tener mucha presión en la mano, como tenistas profesionales, conductores de autos. Ahí no es recomendable hacerlo. ¿Por qué? Para prevenir cualquier situación de estas. Pero para escribir o para cosas más simples no hay una diferencia. Completamente normal. Ahí no pasa nada. El tratamiento va a durar aproximadamente seis meses. La duración del tratamiento, en lo que lo ponemos dura cinco minutos o menos. Y la duración son seis meses. Pero aquí hay un tema bien importante. Al momento de ponerlo, también psicológicamente la persona a la que se lo ponemos se va olvidando. Entonces, cuando pasa el tiempo y el efecto de la toxina ya empieza a quitarse, por supuesto que pueden empezar a sudar nuevamente. Pero ya el cerebro no está detectado. Voy a saludar y eso me causa más sudoración. Entonces, resolvemos dos partes. La física, que es con el tratamiento. Y también psicológicamente hacemos que se vayan olvidando de ese tema que ayuda. Y lo más importante es que no duele. No duele nada. Los pacientes no se quejan. Lo que están viendo es en la axila. Y también se elimina completamente, que ese es otro problema. Cuando dejan la ropa manchada. No, ¿cuántas veces no han visto a grandes ejecutivos y empresarios con toda la ropa manchada? Señores, vengan a ponerse tantito dispor, les quitamos la sudoración y ya se van a poder quitar el saco. No, imagínate también las mujeres cómo sufren en casa para tallar esas playeras, la ropa interior o la ropa que también puedes echar a perder. Exactamente. ¿Por qué? Porque el sudor es un regulador de la temperatura. No es cierto que elimina toxinas. Es agua con sal. Claro. Nada más, pero es un regulador de la temperatura. Ahora... Pero, ¿para dónde se ve el sudor que no salió por ahí? Exactamente. Esa sería mi preocupación, que se quede adentro, ¿no? Esa es una de las preguntas más importantes que me dicen, doctor, me va a quitar el sudor de las manos, pero voy a sudar más de... donde ustedes quieran. Pensamos lo peor. ¿Dónde será? Exacto. Les digo que es un regulador de temperatura, pero no es el único. La temperatura se regula por la orina, incluso por la respiración. Y tenemos entre 3 y 4 millones de glándulas en el cuerpo humano. Una mano, pues a lo mejor tiene 15 o 20 mil glándulas sudoríparas. Realmente no van a sudar más de otro lado. De ningún lado va a aumentar la sudoración. A lo mejor por la orina se elimina, se regula. Por la respiración no aumenta la sudoración en ningún lado. Y tampoco tendremos un problema de estar como más intoxicados, porque el sudor también sirve para desintoxicar el cuerpo. Realmente no es relevante porque es muy poco. No es relevante porque es líquido, con sal, realmente no pasa nada. Y sí se va quitando definitivamente, o bueno, temporalmente, definitivamente durante un tiempo, la sudoración. Que eso es muy, muy importante. Ahora, ¿quién puede aplicar esta toxina botumínica en axilas y en manos? O sea, ¿quién? Qué barba, qué excelentes preguntas. No, porque luego hay mucha gente que lo hace. Muy buenas, son muy buenas preguntas. Exclusivamente un especialista. Yo le recomiendo que sea únicamente un cirujano plástico, quizá un dermatólogo también, que tenga gran conocimiento de la toxina botulínica. Porque no es nada más inyectar, es cuánto se pone, cómo se expande. Los puntos, ¿dónde? En dónde van los puntos. Hay que tener mucho conocimiento. Se va a tener grandes resultados si lo hacen con un agente profesional, que habemos muchísimos médicos profesionales en este país. ¿No se puede hacer, por ejemplo, en un spa con una persona que haya tomado un curso? No, nunca. Ni en la cara, ni en las manos, ni nada. Es importante saberlo. Señora, les mando un guiño con mucho cariño. La próxima semana les vamos a traer a las ganadoras de los premios del Día de las Madres. Dos mamás espectaculares que van a ver cómo se la pasaron en los tratamientos. Y quedaron guapísimas. Más guapas. Ya lo verán, para qué les digo. Que tengan una excelente semana. Gracias, Jorge. Gracias. 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 Gracias.